Música Hablamos con Manuel Malín, entrenador del equipo de fútbol sala de nuestra ciudad que le pedimos que nos haga un balance del partido. ¿Cómo ha visto el partido? El partido ha empezado atrás bien, nos han metido un gol rápido antes de los tres minutos son chavales muy jóvenes, han empezado muy poco, solamente llevamos un entrenamiento no les puedo pedir más nada, creo que lo que ha aportado son los que pueden, no pueden más porque es lo que hay, en un entrenamiento no se puede ir más, y más con un equipo robado que lleva 7 o 8 años jugando al fútbol sala. ¿Ha pagado un poco la inexperiencia en la competición oficial? Hombre, claro sí, sobre todo la experiencia es muy básica porque han traído jugadores muy viejos de muchos años, los conozco a todos, entrenador muy bueno, saben jugar fútbol sala nosotros poco a poco intentaremos mejorar en los fallos que hemos tenido atrás y nada, esto acaba de empezar ahora mismo, llevamos solamente dos jornadas. ¿Pero pudo haber cambiado el rumbo de partido esa primera jugada antes del gol que dio en el postre? Pudo, puede ser, el fútbol sala son muchos minutos, el balón parado, todo puede ocurrir pero el resultado es el que es. En cualquier caso, ¿contento un poco con la entrega de los jugadores? Sí, sí, contento con la entrega porque el partido primero, por lo menos no defendían bien, no defendían nada, hemos hecho menos faltas que el otro partido, se ha defendido más, hemos metido más goles, poco a poco. A la vista de esto, ¿cuál debe ser el objetivo del equipo? El objetivo del equipo es intentar jugar al fútbol sala cuando termine el año. Pero, bueno, estar lo más arriba posible, mediados de la tabla. Eso ya lo dirá el transcurso de la temporada, pero siempre hay que aspirar a lo máximo. ¿La próxima jornada? Pues la próxima jornada vamos afuera, creo que vamos a Pedrera, me parece a mí que vamos, y será otro rival difícil porque afuera se encierran muy bien, son jugadores expertos y pues nada, no podemos hacer. Intentar seguir luchando estas dos semanas, dos entrenamientos que tenemos, martes y jueves, lo daremos todo lo que pueda, corregiremos lo que hemos fallado y pues nada. Venga, pues muchas gracias y que haya suerte para la próxima jornada, que se consiga pronto la primera vista. Pues muchas gracias. ¡Gracias!